Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. La liturgia de este segundo domingo de Adviento está centrada en descubrir cómo Jesús nos invita a vivir la verdadera felicidad, que es hacer la voluntad de Dios, nuestro Padre. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. Caminamos hacia el sol, esperando la verdad, la mentira, la opresión. Cuando Él venga, cesará, llegará con la luz, la esperada libertad. Llegará con la luz, la esperada libertad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Padre Dios y de Jesucristo el Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Mis hermanos y hermanas, antes de comenzar esta celebración, vamos a encender el segundo melón que nos invita a cada uno de nosotros a seguir el tránsito de este Adviento que nos invita a la espera de ese Jesús que nacerá en cada uno de nosotros. Antes de celebrar los Sagrados Misterios, pidamos al Señor perdón por nuestras culpas y pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a la Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. ¡Nosotros! Oremos mis hermanos. Señor Todopoderoso, rico en misericordia, cuando salimos al encuentro de tu Hijo, no permitas que lo impidan los afares de este mundo. Guíanos hasta Él con sabiduría divina, para que podamos participar plenamente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Nos sentamos mis hermanos para escuchar la liturgia de la palabra En esta lectura Dios viene a su pueblo para consolarlo y alegrarlo Con la gracia de Dios las dificultades de la vida se resuelven Así como los desiertos se convierten en caminos y las montañas y llanos No hay que tener miedo porque Cristo viene a salvarnos en medio de la inmensidad del desierto y de las dificultades Escuchemos Lectura del libro de Isaías Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios Hablad al corazón de Jerusalén Gritadle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen Pues la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados Una voz grita En el desierto preparadle un camino al Señor Allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios Que los valles se levanten Que montes y colinas se abajen Que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale Se revelará la gloria del Señor Y la verán todos los hombres juntos Ha hablado la boca del Señor Súbete a un monte elevado, heraldo de Sion Alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén Álzala, no temas Dí a las ciudades de Judá Aquí está vuestro Dios Mirad El Señor Dios llega con poder y su brazo manda Mirad Él viene con él su salario y su recompensa lo precede Como un pastor que apacienta el rebaño Su brazo los reúne Toma en brazo los corderos Y hace recostar a las madres Palabra de Dios Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos La salvación está ya cerca de sus fieles Y la gloria habitará en nuestra tierra Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra Y la justicia mira desde el cielo Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación El Señor nos dará la lluvia Y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante él La salvación seguirá sus pasos Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación En esta lectura tomada de la segunda carta de San Pedro El apóstol nos invita a que esperemos pacientemente la venida final del Señor Viviendo nuestra vida consagrada a Dios Con nuestra buena conducta Estamos acelerando el surgimiento de un cielo nuevo Y una tierra nueva en los que habite la justicia Escuchemos Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos No perdáis de vista una cosa para el Señor Un día es como mil años y mil años como un día El Señor no tarda en cumplir su promesa como creen algunos Lo que ocurre es que tiene mucha paciencia con vosotros Porque no quiere que nadie perezca Sino que todos se conviertan El día del Señor llegará como un ladrón Entonces el cielo desaparecerá con gran estrépito Los elementos se desintegrarán abrazados Y la tierra con todas sus obras se consumirá Si todo este mundo se va a desintegrar de este modo Qué santa y piadosa ha de ser vuestra vida Esperad y apresurad la venida del Señor Cuando desaparezcan los cielos consumidos por el fuego Y se derretirán los elementos Pero nosotros Confiados en la promesa del Señor Esperamos un cielo nuevo Y una tierra nueva en que habite la justicia Por tanto, queridos hermanos Mientras esperáis estos acontecimientos Procurad que Dios os encuentre en paz con Él Inmaculados e irreprochables Palabra de Dios Preparad el camino del Señor Allanad sus senderos Todos verán la salvación de Dios Marcos empieza su evangelio Con la predicación insistente de Juan Bautista Que nos hace ver Que no basta con escuchar la noticia de la venida de Jesús Es preciso convertirse de corazón Y aceptar el bautismo para obtener el perdón de los pecados De este modo Se prepara el camino para la venida de Jesús Nos ponemos de pie Para escuchar la proclamación del Santo Evangelio Tu palabra Señor Me da vida y libertad Tu palabra Señor Me da vida y libertad Tu palabra Tu palabra Señor Tu palabra Señor Tu palabra Señor El Señor esté con ustedes Programación del Santo Evangelio según San Marcos Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios Está escrito en el profeta Isaías Yo envío mi mensajero Delante de ti Para que te prepare el camino Una voz grita en el desierto Preparen el camino del Señor Allanad en sus senderos Juan bautizaba en el desierto Predicaba que se convirtieran y se bautizaran Para que se les perdonasen los pecados Acudía la gente de Judea y de Jerusalén Confesaban sus pecados Y él los bautizaba en el Jordán Juan iba vestido de piel de camello Con una correa de cuero a la cintura Y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre Y proclamaba Detrás de mí viene el que puede más que yo Y yo no merezco agacharme para desatarles las sandalias Yo les bautizo con agua Pero él les bautizará con Espíritu Santo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien mis hermanos vamos a sentarnos Para compartir el mensaje de Dios de este día de hoy Ante todo quiero mandar un saludo a su excelencia Monseñor Víctor Masalles Pérez Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo Que le corresponde esta celebración Y por razones ajenas a su voluntad No está con nosotros en este día Pero vamos en este día de hoy mis hermanos A ver como se va dando el proceso De este seguimiento y preparación Para lo que vamos a tener dentro de poco Que es el nacimiento del niño Dios En cada uno de nosotros La primera semana que fue la semana pasada Primer domingo de Adviento Veíamos el aspecto que el Señor nos presentaba El aspecto de la espera Donde todos vigilantes Íbamos preparando ya ese camino del Señor Lo segundo que presenta en este domingo de hoy En todas sus lecturas Excluyendo la segunda Es vislumbrando la imagen de aquel Que vino a llenar el camino del Señor Para cada uno de nosotros Que es Juan el Bautista Fíjense que Juan el Bautista Viene a ser aquel Que después de todos los profetas Pasados del Antiguo Testamento Viene a ser el punto central Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Que allá en el camino del Señor Pero fíjense como en la primera lectura De Isaías Va dando una descripción De como será Juan el Bautista Y cual va a ser Su desarrollo pastoral En el camino a preparación De ese camino de Dios Lo primero es La sencillez Fíjense como Juan el Bautista No necesita mucho susterfugio Para poderse presentar Delante de Dios Ni presentarle al Señor A los demás Hay mucha gente Mis hermanos Que para poder presentar al Señor Hacen muchas cosas Y muchos alaridos Dios no necesita eso Dios lo único que necesita Es tu disposición Y tu intención interior Y la convicción Para que logres verdaderamente Presentar tal cual es Su mensaje Y fue lo que hizo Juan el Bautista Mientras todos los grandes Estaban por allá Presentando cosas enormes Para poder con sus ideales interiores Pero no con su corazón Presentar a ese Dios Juan el Bautista Lo presentaba desde Su interior Tratando de ofrecer Lo que era el Señor Eso es lo primero Lo segundo es Que presentaba Un bautismo de conversión Fíjense que tenemos Que hacer la diferencia En el aspecto Del bautismo de Juan Y el bautismo del Señor El bautismo de Juan Es el bautismo De conversión De agua El bautismo del Señor Es el bautismo del Espíritu Fíjense cuando Jesús Previo a comenzar Su mensaje Su misión Lo que hizo fue Que primero El Espíritu vino Sobre él Y entonces Comenzó su misión Juan simplemente Bautizará con agua Porque él no es El Mesías Y es uno de los puntos Que presenta Estas lecturas Donde vislumbraban Que él era el Mesías Y fíjense como le dicen El Santo Evangelio Al cierre Yo no soy el Mesías Hay uno que viene Detrás de mí A quien yo no soy capaz De desatarle la sandalia El aspecto de la humildad Lo tercero es Mis hermanos El aspecto férreo De como Juan el Bautista Presentaba al Señor Nosotros tenemos Que entender Que para presentar al Señor No tiene que ser Con titubeos Hay mucha gente Que a la hora De presentar a Dios Presenta por un lado Al Señor Y por otro lado Hace otra cosa No El Señor no titubea El Señor es real El Señor se nos presenta De tal forma Tal cual es Y así lo hizo Juan el Bautista Como quiere que también Nosotros lo hagamos No podemos Mis hermanos Vivir un Señor exterior Sin vivirlo interior Y Juan el Bautista Logró verdaderamente Presentar al Señor De una manera interior Incluso Fíjense como dice Una de las partes Del Evangelio Que en latín Se dice Yo soy la voz Que clama en el desierto Preparemos el camino Por eso mis hermanos Que nosotros logremos En este domingo Mirarnos hacia adentro Y ver Si nuestras acciones Van acorde Con lo que Juan el Bautista Ha presentado En este día de hoy Tratar De presentar A un Dios transparente Tratando de fortalecer Cada vez más Nuestro seguimiento Al Señor Para que así Las dos semanas Que nos restan Logremos nosotros Verdaderamente Preparar ese pesebre interior Y dejar que Dios Nazca en nuestros corazones Pero a través de una conversión Y de un cambio Que ya En un primer momento Lo hemos recibido En el bautismo Como lo dice Juan el Bautista Un bautizo Que nos invita A tres cosas A ser sacerdotes A ser profetas Y a ser reyes A hablar en nombre de Dios Tratando de fortalecer El corazón de todos Y sobre todo Mis hermanos Una espera Que sea con alegría Y con esto cierro Esa alegría Que presenta La primera carta De Pedro Donde nos invita A cada uno de nosotros A esperar con alegría No con tristeza El que sigue El camino de Dios No está triste Está alegre Y sobre todo Esa alegría La desprende Para que así Los demás Que conviven Junto de él Logren verdaderamente Experimentar ese Dios En su interior Por tanto Que en este día de hoy Juan el Bautista Sea aquel Que nos dé la oportunidad A cada uno de nosotros De allanar Ese nacimiento De Dios En nuestros corazones Y que entendamos Que mientras más Ayudamos a nuestros hermanos A vivir La gracia Y la alegría De Dios Lograremos verdaderamente Vivir a plenitud Esa gracia de Dios En nuestros corazones Nos ponemos de pie Mis hermanos Hagamos ahora Mis hermanos Nuestra profesión de fe Creo En un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible E invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nació del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero E engendrado No creado De la misma naturaleza Que el Padre Por quien todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Dador De vida Que procede Del Padre Y el Hijo Que con el Padre Y el Hijo Reciba una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Por la Iglesia Precursora de Cristo Como Juan Bautista Para que prepare Los caminos Del Señor Allí donde apenas Ha llegado El anuncio De su venida Roguemos al Señor Por los que trabajan Por la paz La justicia La prosperidad Para que descubran En su empeño El proyecto grandioso De Dios Revelado en Jesucristo Roguemos al Señor Por los enfermos Y todos los que sufren Para que puedan Experimentar en su vida El consuelo de Dios Roguemos al Señor Por nuestras comunidades Cristianas Para que mientras Esperamos la venida Del Salvador Realicemos obra De justicia De paz Y de amor Roguemos al Señor Y rogamos Por nosotros Para que la venida De Cristo Nos libre De toda esclavitud Y perdone Nuestros pecados Roguemos al Señor Y rogamos Por Dios Escucha Señor Nuestras súplicas Y las que están En lo más profundo De nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Este es el momento De alegrar la mesa Con el vino Y con el pan Que consagraremos Y ofreceremos Y que hemos de comundar Este es el momento De llegar confiados A la mesa del altar Porque su palabra Vivificadora Nos acaba de llamar Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos hoy Y que al preparar Tu mesa se renueva El gozo de saber Tu amor Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos hoy Y que al preparar Tu mesa se renueva El gozo de saber Tu amor Y que al preparar Tu mesa se renueva El gozo de saber Tu amor Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que piden ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que los ruegos y ofrendas De nuestra pobreza Te conmuevan Señor Y al vernos desvalidos Y sin méritos propios Acude con pasivo En nuestra ayuda Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro A quien Todos los profetas Anunciaron La Virgen Esperó con inefable Amor de Madre Juan lo proclamó Ya próximo Y señaló después Entre los hombres El mismo Señor Nos concede ahora Prepararnos con alegría Al misterio De su nacimiento Para encontrarnos Así cuando llegue Velando en oración Y cantando Su alabanza Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es El Señor Dios del Universo Llenos Dios está El cielo El cielo Y la tierra De tu gloria Dios anda En el cielo Bendito El que viene En nombre En nombre El Señor Santo es El Señor Santo es Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera De manera que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Y dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos De él Porque Esto Es Mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Denamada Por vosotros Y por todos Los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor Mío Y Dios Amén Mis hermanos Y hermanas Este es El sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Nicolás De Jesús Y todos los Pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartilos La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Poder y la gloria La paz familia La paz familia Usted habla Al final Que el gozo El gozo El gozo El gozo El gozo Señor, yo no soy el Señor de los que crees de las casas, pero la palabra entiende a la palabra de Dios. Mis amigas y mis amigos que están en sus hogares, les invitamos a todos ustedes que se unan con nosotros en la asamblea en una comunión espiritual. El cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Ven Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz. Nada sin ti, mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti. Sin ti, la vida es poca cosa. Porque sin ti ya no quiero la vida. Ya no canto con alma, ya mis manos no sirven. Ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza. Mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena. Y todo sin ti, nada vale la pena. Porque sin ti, nada vale la pena. Porque sin ti, todo suena vacío. Sin ti, todo me deja tristeza. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida. Ven pronto Señor. Ven pronto. Oremos mis hermanos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos Señor, que por la comunión de tus sacramentos, nos dé sabiduría para sopesar los bienes de la tierra, amando intensamente los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, a mí me gusta siempre poner mi tareita. La tareita de este día de hoy es, que usted le sonría a su amigo, su hermano, sus hermanas. Muchas veces tenemos nuestra cara engurruñada, y no nos reímos con nadie. Y parecemos como más que vivo, muerto. Sonríale a su hermano. Sonríale a su vecino. Que este día de hoy el Señor pueda transmitir a través de usted la alegría de un domingo en el Señor. Así que ya usted sabe la tarea del día de hoy. Sonreír. Sonreír. Lo segundo es agradecerle a las hermanas de la parroquia San José de Calasans y a los demás hermanos que siempre participan de esta celebración eucarística. Que Dios, tanto a ustedes como externamos el saludo a sus familiares, les bendiga. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Un ave María, la Virgen. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Juega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Alta Gracia. Con mucha alegría, mis hermanos, podemos seguir en la paz del Señor. Buen domingo para todos. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre. Antes que tú nacieras te conocía y te consagré. Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí. Irás donde te envío lo que te mande proclamarás. ¡Gracias!